¿Por qué me mentías si este amor era mi vida? Si tu amor me guardé encima Y la cantera dice Niña Chai, tú sabes cuando te quiero Niña Chai, cuando te amo Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niña Chai, buen mar Niña Chai, tú sabes que soy tu dueño Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, ¿quijiste que volverías? Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, si tu amor era mi hijo, si tu amor me pertenece el guano. Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, si tu amor era mi hijo, si tu amor me pertenece el guano. Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, ¿qué me mentías? Niñachal, ¿qué me mentías?